...de todos los miembros del gobierno, los consejeros, viceconsejeros, directores generales, asimilados, secretarios generales técnicos, jefes de área, que tendrán una disminución, tendremos, en su cuantía, superior a la que van a tener el resto de los funcionarios, que hemos dicho, va a ser del 5%. En el caso del presidente del gobierno de Canarias, va a ser del 15%, en el caso del vicepresidente, 12%, en el caso de los consejeros del gobierno, 10%, y en el caso de los viceconsejeros, directores generales, y asimilados, un 8%.